El Centro Democrático ya tiene listo su candidato para la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. Se trata de Cristian Daniel Hurtado Espina, quien fue elegido por el Comité Municipal del Centro Democrático de la Ciudad de las Araucarias. Hurtado Espina ha sido personero estudiantil, presidente comunal, coordinador de la Oficina Municipal de Juventud, coordinador de la Oficina del CISBEN y Familias en Acción y fue elegido como concejal de Santa Rosa de Cabal, logrando obtener la mayor votación histórica a un consejo en esa municipalidad. La actual presidenta de la Duma Rizaraldense, la diputada Paula Nieto Londoño, es la nueva directora de Cambio Radical en Rizaralda. Con este nombramiento, el partido quiere posicionarse nuevamente en Rizaralda, activando los directorios en los 14 municipios y conformando las distintas delegaciones para trabajar con la comunidad de cara al nuevo año electoral que se aproxima en el 2023, donde se busca tener mayor representación de aspirantes por cambio radical. Fue aprobado en primer debate en el Consejo de Pereira el proyecto de acuerdo Arte al Parque de autoridad del concejal liberal Michael Lopera Cardona. Arte al Parque busca fortalecer los escenarios culturales y la participación de los artistas en la ciudad. La idea del concejal Michael Lopera es institucionalizar como mínimo cuatro festivales culturales al año en el Parque Olaya Herrera, donde el talento local sea el protagonista. El proyecto de acuerdo pretende dar visibilidad a todas las muestras culturales que hay en la ciudad, teniendo en cuenta los diferentes grupos étnicos y sociales que habitan la perla del Otoon.